El brillo plástico envolviendo La derrota de mi interno Disfraz nutrido de omisión Símbolo mal desfilado Que te sobra por todos lados Superflua y leve satisfacción ¿Qué quieren de mí? Yo no soy así De tu rejunte no hay misterio Eso es así No es moda ni un clic Que te resuelve ante el contexto Y si lo haces No me da Igual Uno ajeno en tu aliento Que canta sin entenderlo Sin que tu piel siente emoción Hoy voy a ser una idiotez Y dedicarles unos versos Descomprimir la sensación ¿Qué quieren de mí? Yo no soy así Y en tu rejunte no hay misterio Eso es así No es moda ni un clic Que te resuelve ante el contexto Y si lo haces No me da No me da Igual Hoy voy a ser una idiotez Y dedicarles unos versos Hoy voy a ser una idiotez Hoy voy a ser una idiotez ¿Qué quieren de mí? Yo no soy así Y en tu rejunte no hay misterio Eso es así No es moda ni un clic Que te resuelve ante el contexto No me da Y en tu rejunte no hay misterio No me da 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 Gracias.